Bien, en este vídeo vamos a explicar cómo introducir este sistema de tres ecuaciones para resolverlo, simplemente la resolución de este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas en la página web matrixcal.org para resolverlo, obtener las incógnitas que serían I', I2' y I3'. Recordamos que este sistema de tres ecuaciones proviene de la resolución de este circuito de tres mallas, que es el que estuvimos resolviendo hace un par de vídeos en la pizarra, luego lo hemos resuelto también implementándolo con el simulador de circuitos NI Multisim y ahora vamos a ver lo que es la parte matemática, que es la resolución del sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Si bien lo más importante en realidad es cómo llegar a plantearlo, porque el hecho de resolverlo es algo mecánico, algo matemático que se puede hacer con una de estas herramientas o bien hacerlo nosotros sobre el papel. Entonces, bueno, quiero aprovechar porque preguntaba un alumno en uno de los vídeos anteriores, dice Germán, ¿cómo podemos saber qué valores en el sistema son positivos y qué valores son negativos? Bien, pues fijaros, nosotros, fijaros bien, recordáis que habíamos puesto... vamos a hacer esto un poquito más grande, subir para acá, echamos para acá, vamos a hacer aquí la vista, un poquito más pequeño. Bien, recordáis que habíamos visto, ¿vale? Es decir, habíamos dibujado las intensidades de malla I', I2' e I3'. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir recorriendo cada una de las mallas para escribir las ecuaciones, ¿vale? Entonces, decíamos que siempre las resistencias provocaban caídas de tensión, ¿vale? Entonces, como esto era todo esto aquí, para sacar este primer valor, ¿vale? Tienes que sumar R1 más R5 más R2, que da 8 y siempre será, siempre, menos 8 I', ¿veis? En el caso de la malla 2, el menos seguro va aquí en I2', ¿vale? Y en la malla 3 irá aquí, ¿vale? Entonces, sumas las resistencias que haya en esa malla, le pones un signo menos delante y lo multiplicas por la intensidad de esa malla. Esos siempre son negativos, siempre, porque son caídas de tensión. Luego, después, hay que aclarar que las que están en una malla común, ¿vale? Es decir, por ejemplo, esta de aquí, que es común a I' y a I2', es decir, común en la malla 1 y en la malla 2. Pues entonces, en la malla 1 siempre se suma con las otras y será una caída de tensión, es decir, llevará un signo menos. Pero en la malla 2, es decir, cuando interacciona con la malla 2, puesto que si I' viene así y produce una caída de tensión, I2' va en sentido contrario, ¿veis? Entonces, provocará una subida. Es decir, las resistencias que están en una malla común, en una rama que es común a dos mallas, en la contracorriente siempre es un valor positivo, ¿vale? Es decir, o sea, que en la ecuación de la malla 1, ¿vale? R2 va a ser más I2', ¿vale? R2 por I2', más 5 I2'. Y lo mismo con R5, que es la común con la malla 3, ¿ves? Sería más 1, esta valía 1, 1 ohmio, más 1, más I tercera, ¿lo ves? Y luego las fuentes de tensión, hay que recorrer la malla y ver cómo están. Es decir, si pasamos de menos a más, es más, ¿vale? Y si pasamos de más a menos, es menos. En este caso, si mal no recuerdo, esto eran 12 voltios, ¿vale? Entonces, sería más 12 menos 10, ¿qué tenía esto? Eran, o bueno, esta eran 8, si mal no recuerdo, a ver, lo vamos a ver aquí. Lo dice el valor, V1 son 12 y V2, 8, efectivamente. Entonces, sería 12 menos 8 son más 4, ¿vale? Es decir, aquí sería más 4 igual a 0, pero ya automáticamente lo pasamos al otro lado de la columna de términos independientes como igual a menos 4, porque salía más 4. Entonces, es recorrer la malla en el mismo sentido de la corriente de malla y decir de menos a más, más, y de más a menos, menos, y así con las otras dos. Vamos a ver si queréis, por ejemplo, la de la malla 2. Mirad, diríamos, bueno, R2, ¿vale? Que son 5 ohmios, más R3, que son 3, más R6, que son 2, ¿no? Bueno, pues nos saldría, R6 son 2, R3 son 3 y 2, 5, y R2, que son 5, serían 5 más 5, 10, ¿vale? 10. 5 más 5, 10. Entonces, sería, ¿veis? Menos 10 y segunda. Ese es siempre el primer cálculo. Luego, después, la común con, esta sería más 5 y prima, la colocamos ahí en su sitio. Esto siempre tiene que estar ordenado, ¿vale? Para que el sistema, dijésemos, funcione y tenemos que hacer la matriz ordenada. La matriz ordenada más 5 y prima y luego más 3 y tercera. Y en este otro caso, igual, si tú sumas esta más esta más esta más esta son 11. Pero debemos poner menos 11 y tercera, pues son caídas de tensión. Y las otras sí, positivas. ¿Veis? Más 3 y segunda y más 1 y prima. La fuente de tensión, pues es ir sumando. Diríamos aquí de menos a más más, de menos a más más, sumaríamos V2 más V3, que serían 8 y 10, 18. Pasaría al otro lado como menos 18 y aquí, en este caso, pues diríamos, vamos recorriendo así, diríamos, de más a menos menos, menos V4 sería menos 9 y de más a menos menos, menos V3, que sería menos 10. Total, menos 19. Pasaría al otro lado como más 19. Bien, pues este es nuestro sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Para resolverlo, por la regla de Cramer, es decir, por los determinantes. Sacaríamos el determinante delta, delta 1, delta 2 y delta 3. Y así es como explicamos en el primer vídeo cómo se hacía. No obstante, lo que queremos explicar en este vídeo es cómo este sistema de ecuaciones nos lo podemos llevar a la página web Matrix Calc. ¿Vale? Podemos poner Matrix Calc en Google y automáticamente él nos redirige. ¿Veis? La página web se llama matrixcalc.org, calculadora de matrices. Hacemos clic ahí y, bien, vemos que ofrece varias cosas, ¿no? Hacer operaciones con matrices, ¿veis? Todo. Solución de sistemas de ecuaciones lineales es lo que a nosotros nos atañe ahora, ¿vale? Entonces tenemos que ir colocando aquí, ¿eh? Él siempre les llama x1, x2 y x3. Para nosotros eran y prima y 2 prima y 3 prima, pero bueno, eso nos da igual. Y ahora vamos a ir metiendo los valores. Entonces, el primer valor, recordad, era menos 8, ¿eh? Nos desplazamos, tenemos un 5, luego tenemos un 1. Ahí ya no tenemos nada porque esto te lo hace hasta de 4, ¿eh? Incógnitas. Y aquí como primer término independiente, menos 4. La segunda ecuación era 5, menos 10, muy importante poner los signos, ¿vale? Menos 10 más 3 o 3 y como término independiente aquí tenemos menos 18. Menos 18. El último de la última ecuación era 1, porque era y prima, más 3, menos 11 y como término independiente teníamos 19, más 19. Bien, pues ya lo tenemos. Entonces ahora vemos que en la página web nos deja hacer un análisis de consistencia, solución por la regla de Cramer, que es a lo que vamos nosotros, por el método de la matriz inversa, por el método del montante, por el método de Gauss y por el método de Gauss-Jordan. Es decir, nos permite resolver el sistema de ecuaciones por cualquiera de los métodos tradicionales que se estudiaban en las matemáticas de COU o de segundo de bachillerato o también en las matemáticas en lo que es el álgebra, primero de ingenierías de toda la vida. Entonces, bueno, vamos a resolverlo en nuestro caso por la regla de Cramer, que es por determinantes y él ya veis, nos pone aquí el sistema un poco más bonito, dijésemos, y ahora aparece los determinantes. ¿Veis? Delta, que es el determinante principal de la matriz. Delta 1, que es el que surge de sustituir la columna de los términos independientes en la columna 1, ¿vale? Delta 2 y delta 3, ¿vale? Si hacemos clic aquí nos explicaría los detalles de la regla del triángulo, ¿vale? Que es cómo se hace un determinante de orden 3x3 con los positivos, los negativos y demás. Es decir, aquí te hace el determinante desarrollado, ¿vale? Pero bueno, no es lo que queremos. Es decir, nosotros, de hecho, aquí en los exámenes del Don Bosco, cuando ponemos este tipo de ejercicio, yo siempre permito a los alumnos que utilicen ya sea la calculadora o el teléfono móvil con la aplicación determinante de la matriz, que es una aplicación gratuita para Android, para que resuelvan estos determinantes de orden 3x3, porque si no el ejercicio se haría larguísimo y muy tedioso en los exámenes, ¿vale? Y con que te equivoques en algún signo en uno de estos desarrollos, pues ya lo tendrías luego todo mal, ¿vale? Entonces lo suyo es que lo resuelvan, pues, o bien con la aplicación del móvil o con la calculadora. Bien, pues aquí tenemos los teledeterminantes y ¿qué ocurre con esta página web? Pues que la veis, bueno, pues aquí es 1 es igual a delta 1 partido por el común, que sería delta y así, delta 2 partido delta y x3 delta 3 partido delta, que serían nuestras y prima y 2 prima y 3 prima. Entonces aquí dice, la respuesta es esta, ¿veis? Y lo que ocurre es que él lo deja en forma de fracción, ¿vale? No lo resuelve. Nosotros sí que cuando resolvemos el ejercicio terminamos de operar esta división, ¿vale? Esta fracción, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo podéis hacer, si queréis, o con la calculadora de aquí, del ordenador, ¿vale? O con vuestra propia calculadora, ¿no? Lo ponéis aquí y diríais, por ejemplo, 973 entre 493. 1,974, 973, 6, según los decimales que queramos coger, pues ahí lo tendríamos. Y así con los otros dos, ¿vale? Pues ya tendríamos, estos serían los amperios, ¿no? Es decir, que tiene y prima y 2 prima y 3 prima. Quedaría, pues, el ir comparando cada una de las intensidades que habíamos dibujado en el circuito, ¿vale? Recordar que aquí dibujábamos y sub 1. Es ir comparando cada una de esas intensidades de rama, que son porque estas que acabamos de calcular son las intensidades de malla, y prima y 2 prima y 3 prima. Recordamos que son unas intensidades ficticias de cálculo que nosotros hacemos para poder calcular las intensidades de rama, que son las que realmente están circulando por el circuito, como hemos visto también en el vídeo anterior, al simular el circuito con el NI multisim. Bien, pues, con esto termina este vídeo, ¿vale? Cuyo objetivo era únicamente mostrar cómo resolver el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, fruto de plantear este circuito de tres mallas, ¿vale? Recordar la página matrixcal.org para ver la resolución completa por el método que nosotros elegamos. En nuestro caso, utilizando la regla de Kramer por determinantes, ¿vale? Ahí tenemos la solución, ¿eh? Y así estaría, ¿eh? Hecho este circuito. Bien, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo.